Bienvenidos mi gente a un nuevo video de Cieponline.com Estoy aquí tirado, señor, estoy un poco de jarragán, pero hoy vamos a ver todas las funciones de la aplicación de la cámara en el Google Pixel 6 nuevo dispositivo y aquí lo importante es ver todo lo que nos ofrece la nueva cámara de Google no vamos a hacer pruebas a fondo solamente vamos a grabar la pantalla y les voy a mostrar que incluye esta cámara ok, voy a grabar la pantalla ok 3, 2, 1 grabando, lo voy a poner aquí de este lado, para que ustedes vean todo lo que trae entonces, entramos a la cámara ahí tenemos la pantalla principal de la cámara tenemos debajo cámara, tenemos el aumento aquí, cámara amplia 1x y 2x también tenemos en la 2x vemos aquí que se activa el modo nocturno de una vez podemos activar y desactivarlo arriba tenemos diferentes opciones más luz, visión nocturna mejor toma inhabilitado temporizador desactivado y la proporción de la imagen eso es lo que vemos ahí y si estamos aquí al lado la galería de fotos y la carpeta bloqueada muy interesante porque aquí ahora tenemos la opción de sacar una foto y que se guarde automáticamente en la carpeta bloqueada foto o video muy interesante eso quiere decir que tenemos que configurar nuestra carpeta bloqueada que la podemos encontrar a través de Google Fotos hay una opción para eso voy a hacer un video separado ya expliqué la carpeta segura de Samsung se me activó el Google Home aquí ni siquiera le pedí que hiciera eso pero bueno bueno vamos a seguir entonces con la cámara ahora vamos a la cámara de retrato en retrato tenemos lo básico 1.3x y 2 para hacer la foto retrato las opciones que aparecen arriba son la misma retoque facial temporizador más luz etcétera luego vamos a movimiento aquí tenemos barrido fotográfico y larga exposición ahí tenemos dos formas distintas de hacer miren como como funciona esta parte así barrido fotográfico y larga exposición estas son opciones nuevas que nos ofrece el Google Pixel 6 también tenemos aquí visión nocturna que ya sabemos lo que es estas son fotos con alta exposición toma un momento tira la foto y luego entonces se va a ver mucho más clara la diferencia es que aquí hace un procesado de la fotografía después de tirarla esto es muy importante y configuración tenemos básicamente lo mismo astro astrofotografía temporizador enfoque y proporción ok entonces vámonos a la parte de video aquí en video tenemos nuestras tres cámaras tenemos son de cámara lenta a uno octavo a un cuarto cámara normal tenemos lo que le llamamos timelapse E por 5X 10X 30X y 120X eso obviamente está la velocidad de timelapse aquí se nos activó el botón de la estabilización del video tenemos estabilización estándar bloqueada activa y barrido cinematográfico también tenemos esta opción para el video entonces entramos ya a los modos tenemos modo panorámico modo foto esférica y modo lens que obviamente el modo lens nos permite a nosotros identificar algo y buscarlo en internet vamos a ver si yo identifico el control aquí lo voy a buscar él va a hacer su búsqueda y ahí nos muestra más o menos nuestro control con la protección que yo le compré a mi a mi Chromecast y como pueden ver eso es todo lo que nos ofrece la cámara ahora vamos a en la parte de modos tenemos esos tres ya hablé de esos tres y vamos a ver que nos ofrece videos y le damos a configuración y luego damos a más opciones de configuración en configuración de video tenemos flash full hd podemos grabar en 4k y podemos grabar en 4k 3060 en full hd 3060 también eso suena el tema aquí si vamos ya a opciones de la cámara tenemos algunas opciones adicionales cómo se guarda la ubicación salida de la cámara sugerencia de google lens uso compartido en las redes gestos rostros frecuentes almacenamiento de dispositivo en configuración de la masa tenemos aviso de lente sucio control de modo raw y ojpg es un modo crudo ustedes saben que para personas que trabajan en edición es un modo más recomendado almacenar videos eficientemente función de profundidad para redes sociales habilitar timelapse para astrofotografía y luz de temporizador y un poquito más abajo tenemos la composición sugerencia de embarcado cuadrícula balance de blancos exposición resolución de las fotos de cámara máxima resolución de las 50 megapíxeles que trae el pixel guardar selfie como la vista prega estabilización de video amplificar audio y ahí tenemos todo eso en la opción de la cámara si ya no vamos a la cámara frontal las opciones de la cámara frontal son básicamente las mismas luz de la toque facial mejor toma temporizador y todo eso y si damos a video tenemos como vemos aquí 1x y 1.4x y tenemos también timelapse y en las opciones vemos sonido mejorado y también tenemos iluminación para hacer selfies activada y desactivada cámara retrato es retrato tenemos las mismas opciones tenemos un temporizador de 3 y 10 segundos también de diferencia y vamos a ver si vamos a movimiento aparentemente también podemos hacerlo con la cámara frontal solamente tenemos imagen completa y temporizador y visión nocturna que también la tenemos para el modo retrato y bien aquí ya yo puedo parar la grabación y bueno mi gente esto es un video un poco rápido pero es para mostrar todas las funciones de la cámara del Google Pixel 6 si le gustó el video denle like comparte si usted cree que le puede servir a alguien más y no olvide suscribirse a mi canal para más videos de este tipo hasta la próxima ¡Gracias!